Este centro es el centro más avanzado, hay con este cinco centros en el país, dos en Bogotá, uno en Medellín, otro en Cali y este, y esperamos que le podamos ofrecer a los santandereanos, a los colombianos y a los pacientes internacionales que nos buscan la mejor oportunidad de tratamiento. Hoy inauguramos nuestra nueva unidad de radioisótopos en alianza entre la Clínica Foscal Internacional y SPECT Medicina Nuclear, una unidad muy importante para la región del país, muy importante para nosotros. Entramos a cubrir toda la necesidad de estos tratamientos en el oriente colombiano, que en este momento las estamos utilizando para pacientes con cáncer de tiroides. Aquí damos yodo radioactivo, yodo 131, dosis entre 100, 150 y ocasionalmente, pero muy rara vez, 200 miliculos. Y estas habitaciones tienen una particularidad que los pacientes cuando orinan, orinan radioactivo, un poco radioactivo. Tanto así que la entidad reguladora, el Servicio Geológico Colombiano, tiene unos niveles máximos permitidos de esa orina radioactiva en el sistema de alcantarillado, que por la cantidad de pacientes teníamos que tratar. Lo cual hicimos, tenemos un sistema de tanques, abajo cuatro tanques de acero, automatizados, que se lavan solos de más o menos unos 6 mil litros, 6 mil a 8 mil litros, donde esa orina radioactiva se contiene durante seis meses, se deja de caer, es decir, que la radioactividad se vaya, para luego hacerle otro proceso en el que, como ya no es radioactivo, pero ahora es químico, se reduce también la carga química y se puede liberar al alcantarillado sin ningún problema, cumpliendo con todos los estándares cada seis meses. Esta unidad está toda plomada, todas las paredes son reforzadas con plomo para contener la radiación, algunas partes incluso tiene plomo de tres milímetros, que en el mundo de la medicina nuclear es un blindaje bastante grueso. Actualmente estamos haciendo geoterapia, una de esas terapias con radiosótopos, pero la unidad también está diseñada para en un futuro hacer otros tipos de tratamiento. La verdad, este ha sido un proyecto muy importante para nosotros, muy importante para nuestra parte médica y sobre todo muy importante para la región. Gracias. Gracias.